Ya consolidamos el respaldo del mundo para ejecutar en conjunto una agenda de presión para Venezuela. Ahora tenemos que reactivar la presión interna. Por eso convoqué, junto a los diputados y liderazgos de los principales sectores sociales del país, a movilizarnos este 10 de marzo. Buenos días, buenos días para todos. Hoy es el lunes 9 de marzo, lunes 9 de marzo. Y bienvenidos nuevamente a otro programa Caiga Quien Caiga, así amanece Venezuela por Rompera Network 98.7 FM en Maracaibo y por supuesto a través de gustosaradio.com No, yo creo que realmente este programa va solamente por gustosaradio.com Vamos a saludar a toda la colonia venezolana desde cualquier lugar del planeta. Saludos cósmicos de las bendiciones del Padre Celestial recaigan sobre todo si cada uno de ustedes estaremos bajo la presidencia de Alexis Ortega y por supuesto a la asistencia de Mañana Camacho. Saludos también a la gente de Gustosa Radio en Colombia, en Medellín. Saludos, listo. Saludos a todo el público, a toda la colonia venezolana, en la chilena. Hay mucha preocupación y por supuesto le damos las gracias a la gente de BancaMiga. BancaMiga que está comiéndose con los beneficios que está dando BancaMiga en las nuevas, no las nuevas tarjetas, sino una modalidad, una modalidad de tarjeta de débito en dólares. Una tarjeta de débito en dólares y euros, una cuenta en moneda extranjera, cuenta cash, punto de venta y una tarjeta de débito internacional. Eso está ofreciendo la gente de BancaMiga.com Gracias a todos ellos, por supuesto nuestro Twitter, Facebook de Instagram, arroba Ángel Monagas. Les recuerdo a todos los que pueden colaborar con este espacio, hacerlo a través de una cuenta Paypal, Paypal.com, es decir, en su navegador pone Paypal.com, Paypal.caigaquiencaiga.com Allí usted puede hacer unos depósitos, por supuesto, los que pueden colaborar en dólares. También lo puede hacer a través de una cuenta CEL, pero eso no lo dice a través del teléfono celular. Tenemos un WhatsApp 04146318141. 04146318141. También allí se puede suscribir para recibir el material. El material que usted necesite de este equipo. Bueno, mis amigos, como les decía, hay preocupación. Si usted coloca Paypal.me es las callaquiencaiga. Paypal.me es las callaquiencaiga.com, lo que usted es la cantidad que quiere colaborar. Bueno, les hablaba de las preocupaciones de la gente. El gobierno que está en Venezuela, usurpador, ilegítimo, como usted lo quiera calificar, pero gobierno al fin. Dentro de Venezuela manda el señor Maduro. A alguna gente no le gusta que uno diga estas cosas, pero es la realidad. Los que vivimos en Venezuela, recuérdense que yo estoy desde Venezuela, a pesar de que la emisora sale desde Tulsa, Oklahoma y Medellín, estoy desde Venezuela. Aquí nosotros tenemos que prestarle atención a las decisiones del señor Nicolás Maduro Morse. A nivel del exterior, por supuesto, el presidente legítimo es el señor Guaidó, pero dentro de Venezuela, pues la cosa es distinta. Pareciera a veces que no hay atención, que no hay importancia a estas cosas, pero están pasando. Bueno, les digo lo siguiente, hay preocupación. Lo real es que ambos sectores, tanto el que aspira como el que detecta el poder, están seriamente preocupados. El gobierno está preocupado por la reacción y el gobierno no está jugando carritos. El gobierno implementa, señala, mueve, condiciona, toma acciones, algunas que nosotros podemos comprobar y otras que no podemos comprobar, pero que uno presume que son hechuras del gobierno que dentro de Venezuela ejerce el poder. Poder que lo ejerce sin lo que llamaban los griegos la autorita, la autoridad que debe tener la moral. Porque es que en Venezuela, déjenme decirles que las cosas no es, aquí me enredo yo un poco. Para mucho las cosas en Venezuela han mejorado. Yo tengo un concepto distinto de lo que está pasando dentro de Venezuela. Es decir, con respecto al año 2019, este año en Venezuela hemos visto una cierta mejoría con respecto al año 2019. Pero no es que las cosas están buenas, que son dos cosas completamente distintas. Tengo una discusión que tengo yo mucho por cierto con la familia. Yo no he dicho, en Venezuela la economía sigue siendo un desastre. La inflación es galopante. Hasta en el dólar, lo que tú le enviabas a una familia es en remesa. Lo que una familia recibía por remesa, 20, 25 dólares, hoy no le alcanza para nada. La cesta básica está en 300 dólares. Y hay que ver lo que usted compra en el exterior de comida, estamos hablando de comida, de gasto de comida, con 300 dólares, pues en Venezuela usted los gasta perfectamente, 300 dólares y pareciera que usted no ha comprado nada. Entonces, el gobierno está preocupado porque el gobierno, cualquier movimiento que afecte su estabilidad, que afecte su permanencia, que condicione su existencia, evidentemente que preocupa al gobierno. Preocupa al gobierno la reacción de la gente. Hasta el presente, la reacción de la gente ha sido prácticamente nula. Es decir, vemos a la gente en apariencia poco preocupada. Pero no es que no está preocupada, la gente está seriamente preocupada. Quizás la gente no lo muestra por fenómenos que en algún momento nosotros analizaremos desde el punto de vista sociológico qué le está pasando a la gente. Pero evidentemente que tenemos un gobierno dentro de Venezuela dirigido por el señor Nicolás Maduro, que está preocupado por la reacción de la gente. Por eso hace sus movimientos y hace sus acciones. Detiene, pone presa gente, restringe. Que ya yo no puedo saber si esto es verdad o es mentira. Yo creo que yo tengo un concepto distinto. Es decir, que la gente se le va a ir la electricidad, que va a haber apagones. Yo creo que ya eso ni siquiera depende del gobierno. Para mí es tanta la ineficiencia que los graves problemas eléctricos del país y de la gasolina es el problema de la propia estabilidad del gobierno. Evidentemente que las sanciones le han hecho daño al gobierno y a la gente con el problema de la gasolina. Pero yo también tengo mi concepto acerca de las sanciones. No lo niego. Yo estoy en contra de las sanciones tal cual como las están implementando. Porque son de muy largo plazo. No porque no produzcan efectos, sino que son de muy largo plazo. Y lo que vivimos dentro de Venezuela las padecemos, las sufrimos. En este momento hay una terrible situación nuevamente con la gasolina donde colas, yo no le digo mentiras, colas de 2, de 3, de 4, de 5 kilómetros para proveer gasolina. Eso no le puede por supuesto gustar a nadie. Y también el tema de la economía, el costo de las medicinas, el costo de las hospitalizaciones, el costo de los honorarios, todo aquí todo el mundo te está cobrando dólares o en dólares, pero el problema es que la gente gana es en bolívares o la mayoría de la gente gana en bolívares y entonces te cobran en dólares. El que vive de un salario, nuevamente lo he dicho en otros programas, el que viva de un salario en Venezuela se muere de hambre. El que viva de un salario está prácticamente expuesto a la interperie, a la necesidad. Como si todo esto fuera poco, como si la situación interna del país fuera un poco mala y realmente es muy mala, entonces también tenemos el tema del coronavirus. El tema del coronavirus, donde fíjese, ya uno no sabe en Venezuela qué tan grave es el tema del coronavirus a lo interno. Porque evidentemente que al gobierno en este momento le interesa, al gobierno de Maduro le interesa, repito, hay gente que no le gusta que uno diga esto, bueno, a los usurpadores, a la dictadura, le interesa que la gente piense que hay coronavirus dentro de Venezuela porque la gente no iría a la marcha convocada mañana y eso por supuesto favorece a los que están ilegalmente detentando el poder. Otros dicen no que es la verdad, que es la realidad, pero lo cierto es que en la medida que la gente piense que hay coronavirus, por supuesto la gente lo va a pensar dos veces antes de ir a marchar o ir a participar en los eventos convocados para mañana martes 10 de marzo. Entonces, por supuesto, estamos en esa diatriba, estamos en esa situación, el tema del coronavirus. Yo sí creo, yo particularmente creo que aquí en Venezuela sí ha llegado el coronavirus. Pero también creo que la mortalidad hay como diríamos hay una hay una campaña para según las necesidades, según las las vamos a decir los intereses en cada país hay una campaña para aumentar o para exagerar las condiciones en los cuales se encuentra el coronavirus. Yo no creo que los efectos del coronavirus no es que no sean graves, lo que yo no creo es que no sean más graves que otras enfermedades que también están matando gente. Aquí hay gente que se está muriendo de hambre. Aquí hay gente que se está muriendo de hambre diariamente. Aquí hay gente en los hospitales que se está muriendo de desidia, de abandono, de no tener medicina. ¿Cuánta gente? Yo no lo sé porque aquí no se permite llevar estadísticas serias. Y eso está pasando dentro de Venezuela. Entonces, también el tema del coronavirus es un tema que en estos dos días va a tener una gran preocupación. y fíjense que el gobierno está tan preocupado del evento de mañana que ya el señor Diosdado Cabello convocó a un evento mañana, martes, una contramarcha. Por parte de la oposición hay un gravísimo problema. La oposición está preocupada porque empezando por el presidente interino Juan Guaidó sabe que ha perdido poder de convocatoria. Y preocupa. Yo creo que las alarmas están encendidas porque falta de parte de la oposición poder de convocatoria. ¿Se puede rescatar ese poder de convocatoria? Sí, en la medida que se es auténtico, en la medida que se habla de los temas que le interesa a la gente, en la medida que la gente siente que quienes transmiten, padecen, tienen empatía, hablan de sus problemas. Hay una gran preocupación ya de ambos sectores acerca de la reacción popular. A veces nos damos una masa amorfa que pareciera que no entiende o que no se preocupa y es todo lo contrario. Yo no creo, yo nunca he culpado al pueblo de lo que está pasando porque yo sí creo que el pueblo ha respondido, ha respaldado, ha sido solidaria, pero los dirigentes han estado por debajo de la expectativa y de la aspiración de la gente. Ese es mi concepto, por supuesto, yo respeto el que tenga cada uno de ustedes. La gente no ve una oposición unida, ve una oposición muy fraccionada, enfrentada, la gente no ve que los líderes de oposición sufren y padecen lo que sufre el ciudadano común y eso por supuesto que es grave, eso que es grave porque la gente quiere tener líderes que también entiendan la problemática porque la viven y padecen y usted no ve en la cola de la gasolina diputado, ni usted ve en los hospitales públicos a los líderes de este país, ni usted los ve padeciendo ni sufriendo para comprar una medicina o por otros problemas propios de los que vivimos aquí los venezolanos y eso por supuesto ha alejado a la gente del liderazgo, el liderazgo pues está seriamente condicionado, entonces también la oposición está preocupada por la reacción que puedan tener la gente acerca de sus movimientos y evidentemente que todos estos otros elementos del coronavirus y demás conspira contra, yo no sé si convocar a la gente a la asamblea nacional, o sea, el mensaje me parece que no engancha a la gente, la gente siente que los líderes opositores no se la están jugando, la gente siente que los líderes opositores de alguna manera también le han hecho huevo al gobierno y yo soy de los que creen que si tenemos 21 años de dictadura es porque también tenemos 21 años de una oposición mala, una oposición pendeja, una oposición que le ha faltado condiciones, no me vengan, aquí no vengan a buscar ninguna justificación, ninguna justificación, pero en ningún país del mundo un gobierno malo 21 años se va a mantener si tuviera una buena oposición, los niños me vengan, ahí no hay excusas que valgan, en los niveles de responsabilidad pudiéramos estar implicados mucho, eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero una buena oposición no vive tanto tiempo en oposición. entonces por supuesto también dentro de la oposición hay preocupación, saldrá la gente, se encenderá, reaccionará, yo, la gente por lo menos a donde yo vivo en Maracaibo, lo que hemos visto cada vez que hay una marcha en los mismos sitios, los sitios privilegiados marchando hacia sitios privilegiados porque ni siquiera tienen la capacidad creativa de inventar otro sitio, la matazón por el micrófono, la matazón por el sonido, empiezan los agucheos de un sector contra el otro y después dicen que no, que fue espontáneo y la gente está cansada, la gente está cansada de la pelea, de esa pelea, de verdad que sí, y ante el grave problema económico que tiene la gente con la necesidad, con la miseria de una economía que está en el piso ante el grave problema del coronavirus, pues evidentemente que la gente entonces pudiera decidir la gente mañana no marchar, sencillamente no salir y no aceptar la convocatoria de la oposición. ¿Qué está pasando dentro de las Fuerzas Armadas? Muchas tesis. Recientemente también agarraron, capturaron una persona vinculada para muchos lo llaman el Guayaba, dicen que era una de las personas cercanas a Guaidó y sobre él hay una serie de acusaciones que nadie ha negado de un dinero que él manejaba, esto también lo tiene callado la gente por lo menos cercana a Juan Guaidó lo tiene callado. ¿Verdad o mentira? No lo sé, pero ahí hay un misterio también con esa situación. Lo cierto que el hambre cada vez en Venezuela toma unas dimensiones más graves. Los que nacimos en los años 60 y que vivimos una niñez, una adolescencia en los 70, 80, 90, de verdad que nunca pensamos que una situación como la que ahora vivimos podría ocurrirnos alguna vez. Pobres, ricos y los que estábamos entre la gruesa clase media jamás pensamos que una catástrofe como la que vivimos ahora en Venezuela podía pasar. Y independientemente de la clase social a la que perteneciera, teníamos el desayuno, el almuerzo y la cena asegurada. Yo recuerdo que cuando mi papá quedaba sin empleo comíamos arroz, plátano, huevo. Hoy en día eso es un lujo. Hoy Venezuela es un país con hambre. Basta ver a nuestra gente en las calles abriendo bolsas de basura para ver buscando las sobras, las sobras de algún alimento. Esto es diario y en todas partes. En las puertas de los automercados, en las panaderías, en cualquier sitio donde hay venta de comida o hay comida, te ruegan que les des algo de lo que compraste o la sobra. Eso da dolor, señores, eso parte el alma y a veces uno termina por hacerse insensible. Hay gente, familias completas que están desnutridas y por eso es allí el problema del coronavirus en Venezuela y hay que vivir esto como lo vivimos nosotros. Lamentablemente el 90% de los líderes opositores en Venezuela no viven esta miseria, esta hambre y necesidad, ni siquiera la perciben. en Venezuela pudiéramos decir que los venezolanos yo me incluyo por ser venezolano no porque lo esté padeciendo también soy honesto con ustedes pero los venezolanos los que estamos muriendo de hambre aunque usted no lo tenga. Así la cosa bueno vamos a esperar qué reacciones prevalecen en el día de mañana en estas últimas 48 horas pueden pasar o en verdad 24 horas pueden pasar muchas cosas dentro de Venezuela y aparentemente marzo es el mes de la máxima campaña contra el régimen de Maduro ya ni a Donald Trump le creemos a pesar de que él dijo que el mes de marzo es la máxima campaña contra Maduro y que habló de un posible bloqueo naval contra Venezuela si la situación lo ameritaba yo no entiendo de verdad que yo sigo sin entender y me van a disculpar por qué dañar a muchos cuando los culpables son pocos no lo entiendo señores de los Estados Unidos no entiendo por qué toda una población tiene que pagar la culpa de unos pocos no lo entiendo no lo entiendo de verdad pero bueno esperaremos los resultados esperaremos otras noticias que resaltan lo que sucedió con el incendio del CNE el incendio en Marichi Lucena la activista Lucena la presidenta del CNE dice que el incendio en filas de Marichi se destruyeron 40.408 máquinas de votación un total de 49.323 cartagüeyas se perdieron están afectados los procesos de inventario y producción de máquinas a lo mejor es otro guiso que quieren montar pero lo cierto es que hay grandes daños según el gobierno incendiaron y atacaron el sistema electoral porque tienen miedo pero de quién es el miedo es que se aburlan hasta de la gente esperaremos mañana esta situación en las últimas horas ha habido un caso sospechoso del coronavirus acá donde yo vivo en Maracaibo conozco muchos médicos que lo niegan que dicen que es mentira que el hombre si era sospechoso pero que es mentira y que también que la gobernación en la parte de salud hizo un simulacro un simulacro algunos periodistas siguen escribiendo de que reciben amenazas el tema de las grandes colas de gasolina el tema de los apagones ayer y anteayer hubo grandes apagones Caracas también ya dejó de ser una burbuja y también está sufriendo con apagones de electricidad bajones apagones fallas de internet bloqueos está una situación bien delicada dentro de Venezuela y por supuesto si hay un bloqueo a una base la situación se va a poner mucho mucho más grave el tema de los pleitos dentro de la oposición también continúa ojalá el liderazgo de Guaidó se consolide pero también pareciera el discurso de Guaidó no es bueno no enciende no anima tiene grandes problemas a mi juicio de edición hay graves problemas de comunicación política dentro de la oposición y eso puede repercutir mañana en la expresión del alma bueno esperamos mañana volveremos a hacer este programa muchísimas gracias a todos por habernos prestado atención les recuerdo lo que quieren colaborar con este espacio paypal.me es las caiga quien caiga paypal.me es las caiga quien caiga en su navegador nuestro whatsapp 0414 631 8141 nuestro instagram ángel monaga también tenemos otro instagram caiga quien caiga saludos a los canales de youtube net noticias y caiga quien caiga cc tv muchísimas gracias a todos ellos por el apoyo saludos a la gente de banca amiga y sus instrumentos para este año que están dando mucho que hablar visite la página web banca amiga punto com alexis ortega y todo el equipo de gustosa radio punto com muchísimas gracias por el apoyo el señor los bendiga las bendiciones pues del padre celestial recaigan sobre todo en cada uno saludos cósmicos a toda la colonia venezolana donde quiera que ella se encuentre también estamos en twitter arroba ángel monagas mi nombre ángel monagas hoy es lunes 9 de marzo estamos comenzando la semana y esperaremos a ver qué ocurre en las próximas horas nos escuchamos nuevamente mañana sigan por supuesto como siempre en sintonía de gustosa radio punto com feliz día para todos chau